Ya no sé si se acuerdan de esto Quizás no toque pagar Lluvia de lágrimas que caen sin paz Decirle que al irse se me apaga el mundo Quizás te vas, te vas Quien te arranca de mí Te vas, te vas Formo parte de ti Calla, nunca ayudo a olvidar Por mi boca sólo se pronuncia Tu nombre que escondes entre la niebla Sé que tu cuerpo es mi hogar Que hasta despierto yo te he de soñar Y te abrazo despacio Gritando al cielo Te vas, te vas Te vas Quien te arranca de mí Te vas, te vas Te vas Formo parte de ti No me sé consolar Es tan duro aceptar No sé, no sé perderte ¡Arriba! 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 Te vas Es tan duro huele... noneno Te vas Vwell No te vene Qué se entranca de mí de ti te vas, te vas, te vas de arrancar de mí. Gracias.